En la ruta de las mujeres del agua, así se denomina el documental que fue exhibido de forma oficial a las autoridades ligadas al área de la cultura, como también a una buena cantidad de personas que llegaron hasta el Salón Cultural Parque Loa para conocer el pensamiento de mujeres que son testigos de la evolución del río Loa y que por años habitaron el sector. Imágenes que retratan el grave peligro que corre el afluente debido a la extracción excesiva del agua por parte de las grandes mineras y por el descuido que ha tenido su gente. Una significancia y una importancia que ellas están intentando relevar a través de este documental y para nosotros la Corporación de Cultura y Turismo de Calama efectivamente apoyarlo es sin lugar a duda poder contribuir a que ellas puedan seguir adelante en este arduo trabajo. Este trabajo fue realizado por el audiovisualista Víctor Mérida, que durante varios meses, junto a los representantes de la red de mujeres en Loa, visitaron diversos lugares desde donde nace el río Loa para dar cuenta de la realidad de esta problemática. El compromiso nuestro es entregar 500 copias del documental en la región, en colegios, instituciones públicas, sectores vecinales, también, aunque no estaba considerado en el proyecto, pero ya tenemos peticiones de Antofagasta y de Quillagua para ir exhibirlo allá. Esperamos contar con el apoyo de la Corporación de Cultura y Turismo, que siempre nos han estado apoyando. Muchas gracias a la corporación. Es un llamado a la conciencia, a nosotros, desde nuestros hogares, desde el espacio que nosotros estamos, a cuidar el recurso hídrico. Porque a veces, con un simple detalle de ocupar menos agua, cuando nos cepillamos o nos duchamos o lavamos el auto, podemos, digamos, ayudar a que realmente el recurso hídrico, que es tan importante para nosotros, no se agote. Es que tomemos conciencia de lo que está pasando, porque ahora, si usted ve lo que es donde nace el río Loa, que es el Miño, acá ya no está llegando esa agua, está llegando del río Salado. Eso, que es una pena, que chuchillo, donde está naciendo un puente, ya no hay agua. Y si vivimos este mismo parque acá, pues tenemos agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía en el documental, vamos a tener dinero, vamos a tener todo, pero ¿de qué nos va a servir si el agua es vida? Este documental es un fiel reflejo de la lucha incesante que tienen estas mujeres del Loa por rescatar nuestro cauce, que día a día está perdiendo su esencia por el impacto de agentes externos. Y por ello, la Red de Mujeres del Loa seguirá difundiendo estas imágenes para que todos tengan presente la real importancia del río Loa. Esa relación que viene con el río y que tiene connotaciones sociales, ¿por qué no?